Pido permiso, señores, pa' cantar este corrido De tres hermanos de Honduras que cruzaron el camino Marcos, el Pilo y el William, otro sería su destino Un día salieron violanchos con rumbo a las Carolinas Buscando nuevos senderos, hoy en el Ruzel arriba Ganando muy buen dinero, pa' sostener su familia Un saludo a mis hermanas, saben cuánto se les quiere Mis padres ya no los tengo, ya no se encuentran presentes Que Dios los tenga en la gloria, siempre los llevo en mi mente Cuando se llega a la raya, para gastar ya no lloro Con mis amigos disfruto, tomando cerveza helada Bucanansi se me antoja, para seguir la parranda Mi Olancho, como te extraño, mi barriecito querido Cuando no suspiro lloro, a recordar mi pueblito Cómo poder olvidarte, si ahí es donde yo he nacido Si nos quieren conocer, arrimense a Carolina Aquí la familia Paz, siempre la mano les brinda Un saludo a mis paisanos, que igual que yo se la ripa Música Música